Hola, me llamo Óscar Valentín, vivo en Tejupilco, y ahora mismo estoy trabajando en una multinacional con Teo, que es mi asesor. Trabajamos con un negocio que maneja productos para la salud, y pues nada, yo estoy empezando, pero Teo es un experto. ¿Qué nos cuentas, Teo? Dinos un poco. Pues sí, Óscar, muchas gracias por darme la oportunidad de poder hacer este vídeo contigo, porque estamos buscando emprendedores, empresarios, personas que quieran tener un plan B para poder tener un negocio muy grande. Yo llevo ocho años en esta empresa, tengo ahora mismo una red de 13.000 personas en 80 países, lo he hecho por vía presencial con personas que yo conozco, y también vía online, por Facebook, YouTube, etc. De hecho, dispongo de un canal en YouTube con más de 18.900 suscriptores, y ahí tengo un montón de formaciones. Ahora bien, yo me comprometo a trabajar personalmente con todas las personas que se unan al equipo de líderes con Óscar Valentín, efectivamente, que está en Tejupilco. Vamos a conquistar el mundo los tejupilquenses. Creo que se dice así, ¿verdad? ¿Puede ser? Así se dice. Pues eso es, Óscar. Y usted que esté viendo este vídeo, si es empresario, si es emprendedor, y realmente quiere ir a trabajar con un producto de tendencia, los productos de salud, los productos naturales, póngase en contacto en el WhatsApp que está aquí abajo, ahora mismo, y lo podré informar personalmente yo u Óscar. Y si Óscar no sabe, no importa. Todo lo que no sepa él, yo lo sé. Porque yo llevo ocho años y llevo investigando este tipo de productos y dando asesoramiento personal a muchas personas en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias, Óscar. Así que nos vemos cuando usted quiera. Muchas gracias. Chao. Chao.